Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando un poco sobre el nuevo juego de Batman que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Hoy hubo un par de noticias sobre este juego. Finalmente Warner Brothers Games Montreal actualizó su Twitter. Ayer ya había tirado como una especie de teaser. Otra vez mencionando a la página esta Redacted, que es una página que se creó para promoción al nuevo juego. Nos había subido un video bastante misterioso ayer, donde se podía ver varios símbolos y entre ellos tenemos confirmada la actuación de la corte de los goos en el próximo juego. Van a ser los villanos. Se pudo divisar claramente el símbolo de la corte de los goos. Esto ya se sabía del 2018 más o menos, pero no estaba confirmado oficialmente. Ahora ya está confirmado. Y la verdad que estoy bastante contento con esto, porque eran los villanos que faltaban realmente. En todos los juegos ya habían aparecido la gran mayoría y era la secta que nos faltaba mostrar. Ahora finalmente va a ser parte del universo de los juegos de Batman. Por primera vez, unos villanos de cómic que generalmente no fueron tocados. Solamente creo que hubo una película animada de ellos, pero en juegos de video no recuerdo absolutamente nada sobre la corte de los goos y en películas tampoco. La verdad es que les recomiendo que vayan y se lean la saga de la corte de los goos en el cómic de Batman. Es muy recomendable, está muy buena. Me gustó mucho la idea de Batman versus un montón de gente sin identidad. El uno versus mil personas que no sabés quiénes pueden ser, que están escondidos bajo sus máscaras y simplemente sabés que son las personas más poderosas de Gotham. Pero bueno, finalmente salimos un poco de la costumbre de siempre enfrentarse al Joker o los mismos villanos de siempre. Seguramente alguna de estas facciones van a estar de las clásicas, pero bueno, al menos le agrega un nuevo villano. Yo ya hablé bastante de esto en el canal. Tengo varios videos de Batman. Les recomiendo que vayan y los miren. Tengo una lista de videos de Batman en el canal. También les voy a dejar el link del último video donde hablo más de las mecánicas, de las posibles mecánicas de juego que vamos a tener en este nuevo Batman. Así que vayan y mírenlo. Es bastante interesante por si no están muy metidos en el tema. Ahí van a sacar seguramente más información. Pero volviendo a la noticia, finalmente Warner Brothers Games Montreal empezó a actualizar un poco su Twitter. Y hoy nos dejó un código para ingresar a esta página de promoción del nuevo juego. Y ingresando el código, finalmente tenemos un acceso a una imagen del futuro mapa del próximo juego de Batman. Batman. La verdad no se revela demasiado en esta imagen, como podemos ver. Se divisa un estadio, un edificio bien alto y un puente de fondo. Pero no mucho más. Tienen tres códigos más para agregar que seguramente van a ir revelando en estos días. Hasta que finalmente lleguemos a agosto 22. Que va a ser el día donde se presenta en la página oficial de DC el DC Fandom. Que es algo así como un evento online, como la Comic Con, pero en versión online. Por primera vez en la historia. Y va a durar por 24 horas ese evento. Esto se hace, como ya saben, por la situación actual en la que vivimos. El tema del COVID. Es así imposible que haya juntadas de muchas personas en un mismo recinto. Así que esta es la respuesta de DC ante esta situación. Dice, bueno, en este evento online lo que vamos a hacer es revelar nuestros futuros planes. Ya sea en películas, cómics, series y juegos de video. Lo que a nosotros nos importa es lo de Batman. Así que seguramente para el 22 de agosto vamos a tener ya la revelación del trailer del nuevo juego de Batman. Que seguramente va a salir en fin de año. Yo apuesto a que va a salir a fin de año con la Playstation 5 o la Xbox X Series. Esto no está nada confirmado, pero es muy posible que aprovechen el lanzamiento de Playstation 5 para sacar el nuevo juego de Batman. Quedan un par de códigos más que se van a ir revelando día por día. Voy a intentar seguir esto y ir subiendo videos a diario. También quiero decirles que el 22 de agosto, cuando sea lo del fandom DC, voy a intentar hacer un vivo en Twitch. Así que les dejo acá mi Twitch para que me sigan. Aprovechen y vamos a ir reaccionando a todo lo que se va revelando en los trailers de ese mismo día. Eso es todo de momento. Mañana tendremos más información posiblemente. Para más noticias síganme y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.